Una vez que hemos explicado lo que es el nominativ y el accusativ en alemán, que hemos entendido que el accusativ es la función que realiza una palabra, un sintagma, cuando es el complemento directo, vamos a practicar con algunos verbos que son lo que en español llamamos transitivos, es decir, verbos que necesitan un complemento directo. Por lo tanto, aparte de su sujeto, van a tener un complemento directo. Es decir, un accusativ. Entre esos verbos se encuentran, por ejemplo, finden, brauchen, haben, kaufen, kennen, trinken. Vamos a practicar también con esta lista de sustantivos que tenemos a la derecha. Os recuerdo, es muy importante saber el género que tiene el sustantivo en alemán y que ese género que tiene en alemán no siempre coincide con el género de esa misma palabra en español. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto cuando vamos a poner el sintagma o la palabra en accusativ? Porque solo las palabras de género masculino van acompañadas por un artículo distinto cuando son accusativ. Mientras que las palabras de género femenino y las palabras de género neutro van acompañadas en el mismo artículo cuando son el nominativ, sujeto o cuando son el accusativ, el complemento directo. Vamos a probar con estas oraciones que vienen a continuación. Por ejemplo, ¿Tú encuentras la tijera? La tijera, Dichere, es una palabra de género femenino. La tijera es el complemento directo. ¿Tú findest? Piensa un momento. Genaro. Dichere, Dichere. La tijera no cambia en absoluto el artículo porque la palabra Dichere en alemán es femenino. Y el artículo es el mismo en este caso que cuando la palabra es el sujeto, nominativ o accusativ. Ella encuentra el libro. Libro en alemán Buch es una palabra de género neutro. Por lo tanto, ella encuentra el libro. Piensa un momento. Sie findet. Richtig. Das Buch. Nosotros encontramos el Bolli. Bolli. Kuli en alemán. Kuli, der Kuli, es una palabra masculina en alemán. ¿Qué ocurre cuando el complemento directo es una palabra, el accusativ es una palabra de género masculino en alemán? Pues que el artículo que acompaña a ese sustantivo tiene que cambiar. Ya no podemos utilizar el mismo artículo que cuando la palabra es el sujeto, es decir, der oder ein. Por lo tanto, wir finden, nosotros encontramos, den Kuli. Hemos cambiado el artículo. No hemos utilizado der. Solo utilizamos der, acompañando a Kuli, cuando el sintagma es el sujeto o es el atributo, es decir, está en nominativ. Vamos a trabajar ahora con los artículos indeterminados. Mi madre bebe una cerveza. En esta oración, el sujeto es mi madre. Una cerveza es el complemento directo, lo que en alemán conocemos como accusativ. Cerveza. Bier. En alemán es neutro. Por lo tanto, meine Mutter trinkt Genau. Ein Bier. Tu bebes una Coca-Cola. Die Cola. En alemán, la palabra cola es femenino. Du trinkst eine Cola. Ningún cambio con relación al sujeto. Cuando funciona como sujeto, cola lleva el artículo eine exactamente igual que cuando funciona como complemento directo, es decir, cuando es accusativ. Pero atención, yo bebo un zumo de piña. Ananasshaft. Ananasshaft es masculino en alemán. Ich trinke einen Ananasshaft. He tenido que cambiar el artículo porque Ananasshaft es masculino y está funcionando ahora como accusativ. Ellos conocen al profesor. Ler. Der Ler. Masculino. Es el complemento directo. Sie kennen den Ler. De nuevo utilizamos el artículo den en vez del artículo der porque el profesor aquí es el acusativ, es el complemento directo y la palabra es masculina. Yo conozco a la profesora. A la profesora es el complemento directo. Lehrerin es la palabra que significa profesora en alemán y es femenino. Ich kenne die Lehrerin. Ningún cambio en el artículo. Tú conoces a la chica. Das Mädchen. Du kennst das Mädchen. Ningún cambio con relación al nominativ cuando el sintoma funciona como sujeto. Vosotros necesitáis una goma. Una goma de borrar. El sujeto de necesitáis es vosotros. Una goma es el complemento directo. Por lo tanto, en alemán será un accusativ. Goma de borrar en alemán se dice radia gummi y es masculino. Por lo tanto, ihr braucht einen radia gummi. Tengo que cambiar el artículo, en este caso, el artículo determinado. Nosotros necesitamos un libro. Buch, recordamos que es neutro. El artículo indeterminado que debe acompañar a Buch, en este caso, que es el accusativ, el complemento directo, sería Wir brauchen ein Buch. Como la palabra es neutra, Buch, el artículo no sufre ningún cambio, aunque ahora sea el complemento directo, el accusativ. Ellos necesitan una bolsa de deporte. Sporttache es femenina esta palabra. Sie brauchen eine Sporttache.